Muy buenos días, señor secretario, bienvenido al Senado de la República y a todo el equipo de trabajo de usted que la acompaña. Señores secretarios, bienvenidos. Yo tengo varias cosas que quisiera plantear. La primera es pedirle, ya que usted tocó el tema del FAEP, pedirle que nos ahondara en ese tema, pedirle que nos platique a ver qué opinión le merece usted precisamente de lo que usted habló, la revisión de la fórmula de distribución, a qué obedecería y que nos ahondara en ese tema. De acuerdo a la ley de coordinación fiscal, es un tema que creo que a todos nos interesa. El otro tema que yo quisiera plantearle que ha sido de mi interés durante algún tiempo es el CIES, es el organismo que revisa o que de educación superior, que va y revisa precisamente los programas que tienen las universidades. Usted nos hablaba de todo lo que se ha hecho de acuerdo a las universidades y nos hablaba precisamente de todos los programas reconocidos por su buena calidad. Nos hablaba de 2.800 programas. Pero a mí me gustaría saber qué pasa exactamente con el CIES, porque hasta donde yo me quedé, hace un tiempo, lo que pasaba es que desde mi punto de vista le faltaba autonomía. Así es. Estoy hablando desde mi punto de vista, por supuesto, yo pensaba, yo siempre he dicho que son los propios profesores que van y evalúan y yo estoy de acuerdo con la co-evaluación. Estoy de acuerdo que es bueno que otros profesores de la misma cátedra vayan y acudan a otras universidades y revisen los programas. El asunto es que cuando llegan a la universidad es la propia universidad la que cubre los gastos del que revisa. Pues, ¿no? Entonces, a mí me parece que, o sea, tú vas a revisar la universidad y la universidad cubre tus gastos y yo no dudo de la profesionalidad de los propios profesores que van y cubren eso, pero a mí me parece que debería existir más autonomía y me parece que sí debería tener más recursos. Sé que esos recursos bajan a través de ANUYES y entiendo un poco el proceso, pero a mí me gustaría, o yo pienso, que sí debe de tener recursos, recursos para evaluar de manera que podamos hacer cada vez más transparente esa parte de la evaluación, ¿no? Y el otro tema que le quiero tocar es CONAFE. Yo he visto que de un tiempo para acá a los chicos de CONAFE, y quiero hablar específicamente de educación comunitaria, les retribuimos poco de lo que hacen, ¿eh? A veces es el único actor externo que se encuentra en la comunidad más lejana de nuestro país. Y yo quiero abogar por ellos, ¿eh? A nosotros no nos toca la parte presupuestal, sin embargo, luego las recomendaciones de los senadores a la hora que se elabora el presupuesto, son tomadas en cuenta. Pesan, ¿no? Entonces, yo quiero hablar por esos chicos de CONAFE. Conozco a muchos, conozco esa parte de la educación comunitaria, y me parece que a estos chicos deberíamos de retribuirles lo que hacen, y de retribuirles un poquito más. O sea, que no se queden, porque luego pasan tres años y no les damos un poco más de retribución. Y yo insisto, la vida ha estado subiendo, los muchachos están allá, y verdaderamente hacen una labor magnífica. Yo he estado en sus escuelas comunitarias y hacen verdaderamente milagros estos muchachos. Pero además luego ellos mismos pueden salir adelante con la beca que el gobierno federal les otorga para que ellos puedan seguir estudiando, ¿no? Como diciéndolo con un dicho popular, se matan dos pájaros de un tiro. Ellos van y atienden las comunidades pequeñas, ¿verdad? Y aportan ahí en un programa de equidad, que ya tiene más de 30 años y me parece que ha aportado bastante a esta sociedad. Y luego al final ellos reciben su beca. Entonces, yo creo que habría que retribuirles a estos jóvenes su trabajo. Y bueno, yo quiero abogar por ellos en este presupuesto, ¿eh? O sea, quiero abogar por ellos y me parece que es un tema de mucha sensibilidad que deberíamos atender. Y por otro lado, con el permiso aquí de la presidenta y de los señores secretarios de la mesa directiva de esta comisión, pues pedirle que en alguna ocasión nos tuviera la amabilidad de platicar y de que pudiéramos platicar con el titular precisamente de CONAFE en nuestra comisión y tocar y abordar este tema de manera directa, que nos expliquen cómo vamos, qué está haciendo, si todavía el programa es necesario que esté presente. O sea, me explico, porque es un programa de equidad que tiene características de temporal, cómo estamos, qué está haciendo. Es una opción para cubrir este preescolar, ¿no? Sí, que me gustaría tener un poco más de conocimiento y por eso es que me atrevo de una vez, aprovechando el 20, a pedirle a la señora presidenta que en alguna ocasión pudiera estar con nosotros el titular de CONAFE y platicar de estos temas con nosotros de manera más profunda. Muchísimas gracias y de nueva cuanta bienvenida.